Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que te encuentres, aquí Cristina Díaz de cristinacoach.com. Para mí hoy día es un tremendo placer, como siempre, por supuesto, compartir con personas sumamente interesantes y hoy día tengo una mujer que es inteligentísima, ella es una mujer a quien yo adoro, admiro, todas las A, y quiero contarte que ella, además de ser una tremenda profesional, es una periodista, es escritora, es mi querida alumna VIP de mentoría. ¿Sabes qué? He tenido el honor, porque para mí hoy día se invierten los papeles. Yo tengo el honor de estar con ella porque tiene un material maravilloso, te lo quiero mostrar, ya está disponible en Amazon, vamos a mostrar ahí, cómo salir de tus zonas oscuras, es un material precioso que va a ayudar a millones de personas alrededor del mundo a salir de su zona de confort, de esas zonas oscuras, y yo no soy quien tiene que hablar de este libro, es ella, la tengo aquí conectada por esta maravilla del internet, es Sandra Mateus, ella es fabulosa. Por favor, presta mucha atención a todo lo que Sandra te va a contar ahora, sobre su libro, sobre ella, sobre sus otros libros, sobre lo que se avecina, y todo lo que Sandra tiene para poder ayudar a la gente a salir de sus zonas oscuras. Sandra, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Cristina, qué alegría verte, qué alegría escucharte, y ahora cuando mostraste el libro me saltó así como un gusanito en el estómago de la emoción, porque verlo desde el otro lugar es como cuando tú ves a un hijo que está en una presentación y se preparó mucho tiempo para un baile y por fin está delante todo si uno de público como mamá el corazón le salta. Así que eso fue lo que me pasó al verlo, así que muchísimas gracias y muchas gracias por la invitación a estar contigo en este espacio. Bueno, ¿sabes qué? Reitero, el honor es mío y este libro que yo ya lo tengo, porque obviamente lo trabajamos juntas en muchas áreas, porque la materia prima la pusiste tú, sin embargo, todo lo que está ahí es oro puro, va a ayudar a millones de personas y quiero que hables de él, quiero que hables de ti, quiero que la gente te conozca, conecte contigo, sepa quién es Sandra y qué hay de ti para el resto del planeta. Bueno, ¿quién es Sandra? Sandra Mateus es una mujer muy luchadora, yo fui, ejercí el periodismo cerca de 15 años en mi país, Colombia, yo vivo hoy en día en Bogotá, pero ya desde hace 8 años mi vida dio así un giro profesional y personal e incorporé las herramientas del coaching, del liderazgo, del desarrollo personal, así que comencé a cambiar muchísimas cosas. Desde allí soy madre también, soy madre de dos hermosos hijos, soy trabajadora, soy independiente, es decir, soy una mujer como millones de mujeres en el mundo que hacemos de todo, hacemos de todo, seguimos nuestros sueños y además apoyamos a nuestros hijos a conseguir los de ellos y yo me metí en una labor adicional que es buscar cómo impulsar también los sueños de los demás. En todo ese recorrido comencé a transitar diferentes caminos, algunos muy difíciles, me fui del país 4 años, regresé, sentí lo que es el desarraigo, sentí también lo que a muchas mujeres y hombres nos pasa a nivel emocional, con las rupturas, con las infidelidades, con el desconcierto frente a uno mismo, con decepcionarse, con volver a empezar y allí fui recorriendo esto que hoy en día sale que son las zonas oscuras, que son esos momentos difíciles, momentos tremendamente complejos que vivimos todos en algún momento de nuestra vida, momentos en los que a veces creemos que no vamos a salir adelante, que decimos Dios, ¿sabes qué? Ya, ya, si crees en Dios, en Buda, en lo que sea, ¿sabes qué? Ya como que tú te olvidaste de mí, he sido tan buena, he sido tan buena y no merezco esto. Tantas frases que decimos en esos momentos que son de oscuridad, pero lo más hermoso de las zonas oscuras o de los momentos de oscuridad es que si nos sentamos un momento a entender qué es lo que nos llevó allí, vamos a poder también comprender cómo salir de allí. En este libro lo que hago es recoger tan solo, tan solo 18 zonas oscuras, tan solo 18, porque transitamos por muchísimos. Y el objetivo del libro no es decirte que no estés allí, es decirte cómo entrar y salir de allí, porque, por ejemplo, una zona oscura es la baja autoestima. En la baja autoestima, ¿qué hacemos? No nos reconocemos con todo lo que tenemos adentro, con todo lo que fuimos lanzados a este mundo para enfrentar todas las adversidades. Y muchas veces le damos el poder a otros sobre lo que creemos sobre nosotros mismos. Cuando estamos en esta zona oscura, desperdiciamos oportunidades. Cuando estamos en esta zona oscura, no nos arriesgamos a ir, por ejemplo, por el trabajo que queremos. No nos arriesgamos a decirle a la persona que nos está haciendo daño que ya no queremos esto. ¿Por qué? Porque sentimos a veces inconscientemente que lo merecemos. Porque no nos hemos conectado con ese valor. Entonces, cuando nos conectamos desde otro lugar, por eso el libro tiene dos nombres, ¿Cómo salir de tus zonas oscuras? Conversaciones para cada una. Todo el camino que recorremos en la vida desde que nacimos, lo hacemos a partir de nuestras conversaciones. Todo. El yo llegar a ti un día, me lo generó una conversación que tuve conmigo. ¿Quién es la mejor que me puede ayudar? ¿Quién es la mejor para salir de ciertos vacíos que tengo con relación a la escritura, con relación a cómo meterme más en este mundo? Y llegué a ti. El tener dos hijos nació en las conversaciones. No la conversación es con quien es el padre. No. Una conversación conmigo como mujer. Que tuve un día y dije, lindo. Y dije, sí. Y dije, sí a esa semilla. Y dije, sí. Hay quienes tuvieron la conversación del no. Y entonces decidieron como mujer no tenerla. Todo es una conversación. Entramos y salimos de todo lo que nos pasa en la vida por una conversación. Entonces, por eso es la segunda parte. Conversaciones para cada una. En este ejemplo que puse de la zona de la autoestima, luego, después de que te cuento, te digo, muy rápido, porque aparte es un libro que se lee rápido, porque lo que quiero es que te conectes rápidamente. No es un tratado. No quise hacer un tratado. No quise hacer algo tan profundo, porque otros ya lo han hecho. Y los admiro muchísimo. Quise hablar desde la práctica y desde la conversación. ¿Qué conversaciones tendrías que cambiar para que tu imagen de ti mismo, de ti misma, cambiara? ¿Qué conversaciones tendrías que cambiar en esa zona oscura de crisis, en esa zona oscura de autonegación, en donde yo mismo me digo, no soy capaz? En esa zona oscura del no cambio, en donde me aferro, el apego, en donde me aferro a lo que vivo, ya sea en mi empresa, porque esto no es solo a nivel personal, sino también en mi empresa, y no permito cambios, porque es que toda la vida se ha hecho así. Así que propongo esas conversaciones para entrar y salir de forma cómoda y fluida de esas zonas. Eso es a grandes rasgos. Sin embargo, lo dejas maravillosamente plasmado y explicado en tu libro. Quiero que la gente también sepa cuál es tu website, cuál es tu red social más habitual donde ellos puedan conectar contigo, y cuéntanos un poco de este obsequio especial que tienes en tu libro, que es algo que no es habitual encontrar en un libro de este tipo. Sí, dado mis orígenes periodísticos y con los medios, estoy conectada con los medios de diferentes formas. Uno de ellos es un canal en YouTube que se llama Gimnasia Conversacional, en donde por eso estoy tomándome un café, propongo tomarse un cafecito con diferentes temas. Entonces, desde allí, hacemos gimnasia de conversación. En Facebook tengo una página que se llama Sandra Mateus, coach y escritora. En el principal diario de mi país que se llama El Tiempo, ya hace más de siete años, tengo un blog en el que escribo semana a semana sobre estos temas. El blog se llama Liderazgo Arriba. Así que digamos que estos son algunos. Y estoy abriendo otros a partir de todo este tema, porque para mí el poder impactar a miles, millones de personas lo puedes hacer a través de esto, a través de poder compartir lo que te sucede y dar herramientas. Los regalos. Bueno, los regalos son dos. Esta es la maravilla de la tecnología y es que yo en un libro puedo regalarte un video, puedo regalarte un curso, puedo regalar, puedo compartir cosas. Y en este libro hay dos regalos. Uno tiene que ver con una clase que forma parte de un curso mucho más grande que tengo online, que es gestión para herramientas para la gestión personal y profesional. Y en esta clase que te comparto en este e-book, vamos a hablar de un tema o hablamos de un tema que se llaman los juicios y las interpretaciones. Cómo yo entro y salgo también de mis dificultades a partir de la interpretación que yo tengo de ella. Entonces, esto tiene bases del coaching ontológico, dado que me formé en esta escuela, en esta línea, digamos que de pensamiento de coaching latina que tiene que ver con el ser, el lenguaje y la conversación. Ese es uno. Y el otro está en la zona de inefectividad de las metas en donde te doy una plantilla específica que puedes bajar para que puedas comenzar a utilizar una técnica muy conocida, formulación de metas que se llama la SMART. Entonces, en esa plantilla vas a tener los conceptos exactos y cómo trabajarlas. Son los dos regalos. Adicional, bueno, y quiero anunciar que el próximo 12 de julio a las 7 de la noche de Obras Colombia vamos a hacer el lanzamiento, digamos que del libro. Vía online, el evento lo puedes encontrar para inscribirte, es gratuito, no tiene ningún costo. Voy a hablar de varias de estas zonas de forma práctica. Te puedes inscribir o quienes estén interesados en mi página de Facebook, ya dije Sandra Mateus, coach, escritora. Allí entras y hay un enlace para que puedas inscribirte a esta conferencia porque vienen muchas cosas más. A partir de cómo salir de tus zonas oscuras vienen muchísimas cosas más que espero poder compartir con muchísima gente. Esta es la punta del iceberg. Esta es la punta del iceberg de lo que tiene Sandra. Bueno, Sandra tiene muchísimo material. Entonces, te invito desde ya a que conectes con ella. Quiero que Sandra se despida, nos invite nuevamente entonces a compartir, a leer, a dejarle un review también. seamos generosos con todo este tremendo material que Sandra nos está obsequiando. Dejémosle un review cuando adquieras tu libro en Amazon. Review significa dejar tu comentario, tu mejor comentario respecto a lo que más te gustó del libro de ella. ¿Por qué? Porque es un aliciente para que los escritores sigamos adelante. Necesitamos ese feedback de nuestros lectores. Así es que la invitación está en adquirir el libro de Sandra, a conectar con ella, ir a este evento virtual a través de internet desde cualquier parte del planeta donde tú estés conectado, conectada y simplemente sigue estos pasos, sigue esta ayuda, conecta con ella porque sé que va a genuinamente ayudar a millones de personas que están en zonas oscuras, muy oscuras y necesitan esa luz que tiene Sandra en su vida, en su corazón. Es una mujer luminosa, es una mujer sabia que está llevando con palabras de acentado, tanta información valiosa y tanta ayuda verdadera, genuina al planeta. Muchas gracias Sandra por este directo, por este hangout. ¿Te despides entonces de nuestra audiencia? Sí, no, gracias a ti Cristina de corazón por abrirme este espacio, a todos los que han podido estar acá, muchísimas gracias por haberme escuchado, por abrirme sus corazones, porque cuando yo escucho abro también mi corazón, así que gracias y desde mis espacios que ya los invité, ahí voy a estar, respondo siempre, busco apoyar desde lo que puedo, desde mi corazón a quien así lo quiera, así que reitero mi invitación, cómo salir de tus zonas oscuras, conversaciones para cada una en cualquier plataforma de Amazon y el próximo 12 de julio a quienes se animen y sean valientes de mirarse en esas zonas oscuras, los espero en esta conferencia. Fabuloso, un beso grande para ti mi querida Sandra y para todos los que están viendo este video en directo y también en diferido en todas las plataformas del internet. Hasta siempre, que estén muy bien. Gracias Sandra. Gracias, gracias. Gracias.